¿Qué es el efecto Trump sobre la cuestión migratoria en general y sobre la cuestión de las fronteras en la región, y particularmente las fronteras mexicanas, es visible en una clara línea de securitización de temas fundamentales como los de la movilidad transfronteriza y en temas fundamentales como los de las regulaciones en torno a la migración. Dentro de Estados Unidos la persecución de las agencias norteamericanas hacia migrantes centroamericanos o mexicanos y la detención de muchos incluso a primeras horas de la mañana cuando ellos se trasladan hacia sus trabajos o hacia las escuelas a llevar a sus hijos está generando un verdadero temor social y hasta un pánico que se traduce en que muchos migrantes estén ellos mismos construyendo sus propios proyectos de retorno a la ciudad, a México por ejemplo, ahorrando para ese momento y previendo el peor escenario. Y ese efecto también se está dando en el caso por ejemplo de los jóvenes en Estados Unidos que bajo el efecto de DACA han tenido la protección para realizar sus estudios y ahora pueden verse amenazados. Y evidentemente estas campañas de estas redadas para detener migrantes y repatriarlos ha tenido como consecuencia un aumento del número de deportados desde Estados Unidos que quizás no se vea de inmediato pero en los próximos meses vamos a seguir viendo un ascenso importante. En la frontera mexicana se está dando en la frontera norte esta complejidad de la recepción de estos deportados que muchos se quedan en la misma frontera con la intención de volver a cruzar sean mexicanos o de otros países centroamericanos pero también la contención de los propios flujos de familiares y demás que quieren reunirse con sus familiares en el norte que están ahí como ha sido el caso por ejemplo de los migrantes cubanos en el contexto del cambio o sea la política migratoria cubana. Ahora en la frontera tanto norte como sur de México hay una línea clara que es la que preocupa que es la de la securitización, la del tema de militarizar la frontera como una forma de regulación y de control migratorio. En ese escenario es evidente que México tiene la complejidad de seguir repensando sus planes en la frontera sur, de entender que también esta frontera tiene otro contexto, otras dinámicas pero que evidentemente la política seguida hasta ahora se va a fortalecer. Estados Unidos va a insistir en que esa sea la frontera que contenga el flujo migratorio del sur al norte, no solo es un flujo de centroamericanos y de suramericanos sino también de africanos incluso. En ese sentido en términos de frontera global va a pasar a ser una frontera que va a expresar este mismo sentido de la discriminación, de la xenofobia y de la exclusión del derecho a la movilidad de quienes han vivido en un territorio que ancestralmente ha pertenecido a ellos. O sea como una transferencia de frontera más hacia el sur. Exactamente, es un corrimiento de la frontera norte de México hacia la frontera sur en términos de contención de los flujos migratorios. La dinámica hasta ahora, la visión de regularización a través de la militarización ha sido a través de filtros que detienen el flujo y que de alguna manera potencian la repatriación. Y México está repatriando a muchísimas personas que ya sabemos que han sido expulsados de sus territorios sea por la crisis económica o por la propia expansión de la violencia en Centroamérica en particular. Y México se enfrenta a muchísimos casos también de migrantes, de niñas, niños no acompañados, de adolescentes y de mujeres y de hombres que en muchos casos están al sufrir violencia y al ser víctimas de la violencia en la propia frontera por el negocio de la migración que incluye a las propias agencias gubernamentales pero también a otros grupos que han convertido, mafias que han convertido este asunto en un verdadero negocio. Se enfrenta al reto de cómo asegurar los derechos de estos migrantes en territorio mexicano y cómo resolver las múltiples solicitudes de asilo, de refugio político, de refugio que está recibiendo. Muchos de estos casos son tratados de manera muy dilatada y de alguna manera saturan la capacidad de respuesta que tiene el Estado mexicano y su compromiso también de garantizar una agenda que no criminalice y que no refuerce la vulnerabilidad de estos niños, estas niñas, de estos adolescentes y de estos hombres y mujeres que vienen muchos huyendo del despojo de sus tierras y de sus medios de vida fundamentales o de la amenaza de sus propias vidas ante la violencia que se expande en la región. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!